Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. En el reporte de hoy les informamos acerca de la masacre de indígenas en Bozahuas, qué sucedió con el juicio de la banda de Aguadores sobre el asedio a una iglesia en Masaya, la propuesta del sector privado ante la revisión del salario mínimo, qué sucedió con la noticia de la muerte del diputado sandinista Jacinto Suárez y en internacionales el avance del coronavirus. La comunidad mayagna Alal en la reserva de Bozahuas, en el Caribe, fue atacada la noche de este miércoles. Se conoce de la muerte de al menos seis personas y de la desaparición de otras diez. La denuncia la hicieron miembros de la comunidad y defensores ambientales y de derechos humanos, quienes explicaron que se trató de un ataque armado de colonos que abrieron fuego contra la población y quemaron las viviendas para ocupar el territorio. Entre los desaparecidos se encuentran miembros de la agrupación musical Príncipes de Paz. Mientras tanto, la policía emitió un comunicado escueto en que se refiere al fallecimiento en la zona de dos personas del sexo masculino a consecuencia del impacto de bala con arma de fuego. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional denunciaron el ataque. No se trata de un hecho inédito en esa zona del país. En octubre de 2019 se registró un incidente similar en Mamaslaya, Cucalaya, Prinzapolca, donde hubo un muerto, varios heridos y la quema de varias casas cuando un grupo armado intentó desalojar a los pobladores. Durante años, las comunidades indígenas del Caribe han denunciado la violencia que viven a causa de la invasión de colonos que buscan adueñarse de sus tierras y han reclamado ante el abandono completo por parte del Estado nicaragüense. El juicio de los activistas opositores conocidos como la Banda de Aguadores fue suspendido este jueves. Se trata del grupo detenido en noviembre de 2019 cuando intentaban entregar agua a las personas que se mantuvieron en huelga de hambre en una iglesia en Mamaslaya por la liberación de presos políticos. Los activistas fueron detenidos por la policía, acusados de tráfico de armas y permanecieron en prisión hasta el 30 de diciembre pasado, cuando fueron excarcelados junto a otros reos políticos. El 30 de noviembre de 2019 fue la audiencia inicial de un proceso que los jóvenes señalaron de viciado, a la vez que denunciaron la falta de información sobre su situación legal. A pesar de no haber sido citados, decidieron presentarse al inicio de un juicio programado para este 30 de enero, el cual finalmente no ocurrió. Están todititos los videos que están en las páginas y en las redes sociales de la Unidad Nacional. Hay pruebas, hay 11 videos de pruebas que tienen nuestros abogados, donde se nos muestran con la agua, se nos muestran cómo fuimos detenidos arbitrariamente. Los acusados se presentaron a los juzgados con camisetas con la leyenda Nos faltan más de 65, en referencia a los presos políticos que el régimen Ortega Murillo aún no libera. Los guardas de seguridad del complejo les impidieron el paso y les ordenaron cambiarse las camisetas. Son parte de quitarle sus derechos, es decir, uno tiene el derecho según la constitución de vestirse siempre y cuando no afecte la dignidad de los otros. Pedir la liberación de 65 presos que todavía están en la cárcel sufriendo vejámenes y de todo, no es ningún delito. A pesar de la presencia policial, el grupo realizó una manifestación express exigiendo la liberación de los reos políticos, algunos de los cuales iniciaron una huelga de hambre el pasado 16 de enero. La iglesia San Juan Bautista, en Masaya, fue nuevamente asediada por la policía este jueves. Es la segunda vez que al templo se presenta la policía por la misma razón, la convocatoria del párroco de la iglesia Harvin Padilla a una colecta ciudadana de materiales escolares para los familiares de los presos políticos. La primera ocasión fue el pasado 23 de enero. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presentó su propuesta ante la revisión del salario mínimo que lleva a cabo el gobierno. Los empresarios no asisten a la mesa de discusión convocada por el actual régimen y ante la crisis sociopolítica y económica que vive el país desde abril de 2018, el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, dijo que su propuesta es aumentar gradualmente el techo exento del impuesto de renta hacia el costo de la canasta básica para darle mayor beneficio a los trabajadores. En una situación como esta, donde estamos en una contracción, donde estamos viendo pérdida de empleo formal, si queremos ayudar al trabajador que hoy tiene empleo que sigue siendo formal, es que aumente ese techo de 8.300 y hablamos de manera gradual. Con eso estaríamos beneficiando a un mayor número de trabajadores. Aguerri también dijo que la economía no mejorará este año, a pesar de que el gobierno insiste en su discurso de recuperación de la misma. El oficialista Canal 8 publicó este miércoles la noticia de la muerte del diputado sandinista Jacinto Suárez. La noticia fue replicada por medios independientes. Poco después, Canal 8 denunció que esos medios habían realizado un montaje gráfico para elaborar una noticia falsa. Sin embargo, los periodistas que replicaron la noticia tienen pruebas de que el enlace de la noticia en el sitio del Canal Oficialista existió y que la página fue luego eliminada. Hasta ahora ni los medios oficialistas ni la vocera y vicepresidenta Rosario Murillo se han referido directamente a la situación de vida de Suárez, quien se encuentra enfermo. La Organización Mundial de la Salud decretó emergencia internacional ante el coronavirus. La decisión llega ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el virus, ya más de 8.000 en 18 países, aunque el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China, país en que se originó. Se han detectado varios contagios entre personas en países como Alemania, Japón, Estados Unidos o Vietnam en pacientes que no habían viajado recientemente a China. Es la sexta ocasión en que la OMS declara este tipo de emergencia global. La más reciente fue en 2016 por el virus del Zika. En nuestro sitio confidencial.com.ni, lean detalles sobre la amenaza de cárcel hacia contribuyentes y empresarios por parte de la Alcaldía de Managua en su afán por recaudar más dinero en impuestos. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto.